Hola, en el video de hoy les voy a estar mostrando un haul colectivo Básicamente les voy a estar mostrando lo que he comprado últimamente Las personas en el blog me han escrito mensajes o me han pedido que por favor les muestre un haul de lo que he comprado últimamente Por cierto, si no han visto el blog voy a dejar un link aquí en la cajita de descripción para que lo chequeen Y les sirva de inspiración Así que vamos a empezar Muchas personas saben La Megapaka Ya muchos saben que me encanta ir a la Megapaka Y me han pedido que les muestre que es lo que he comprado ahí Así que les voy a mostrar lo que he comprado últimamente Que no he ido muchas veces porque ya no he tenido tiempo Y vamos a verlo primero Es un vestido manga tres cuartos creo yo, no estoy muy segura Es así Así que aquí está Me queda un poco grande la verdad Pero pregunté y creo que si se le puede meter Entonces ya muy pronto voy a Cuando me lo ponga y lo arregle voy a subir el look al blog Y aquí está esta otra Que es otro vestido Que también es Tiene un estampado muy bonito Es como estilo de esos vestidos t-shirt o algo así Esto que la verdad no estoy segura si es un vestido Es una blusa Creo que es una blusa porque está muy corto para ser un vestido Pero No sé Pienso que con unos shorts o algo así se vería muy bonito Así que voy a subir el Voy a subir el look al blog también muy pronto Cuando me lo ponga Y lo mejor es de que es de Free People Está nuevo Está baratísimo Creo que me costó como 10 quetzales Free People por 10 quetzales Si Si de cool es la mega paca Este otro vestido No sé si lo pueden ver ahí Los tirantes Es así Estos jeans Que son cintura alta La verdad en la mega paca cuesta mucho encontrar pantalones Pero Si se busca Y si tienes suerte vas a encontrar unos muy bonitos Por ejemplo estos Me gustaron mucho Porque son cintura alta Tienen unos zippers aquí Ya subí el look al blog Por si quieren verlo También voy a dejar el link ahí abajo En la cajita Y lo último que compré Que fue la semana pasada Fueron dos faldas Que es esta De girasoles Muy bonita La de girasoles Me encantó desde que la vi Así que compré esa Esta falda de terciopelo Bien suavecita También había querido una de estas hace tiempo Y la encontré ahí en la mega paca Sí Es lo que me encanta Ahí se encuentra de todo También Estas son las últimas compras que he hecho En la mega paca Así que Hace poquito Fui al mercado central Y compré este short Típico Miren que bonito Lo compré en uno de los muchos locales Que hay ahí Por si ustedes han ido O si no Los invito a que vayan a ver Hay muchas cosas bonitas La verdad Me encanta todo Lo típico Y estos shorts Me encantaron Porque No había visto shorts típicos Y estos me parecieron muy bonitos Así que estoy Emocionada por usarlos También compré este sombrero Me gustan mucho los sombreros Por si no lo sabían Los zapatos que he comprado Son dos pares de tacones Que son estos Son de Con estampado de flores Me encanta el color Tiene muchos colores Se pueden combinar con Todo Y también Estos tacones Que son Nude heels O bueno Como color piel Que estos también Los pueden combinar Con todo De verdad Con todo Son estos Con los pequeños Con una hebilla Sí Estos Sí Son iguales Pero diferentes No son Mis amadas The Mornings Se las presento Compré Este color Que es como Plateado Morado Plateado No sé Que colores No sé Cómo explicarles El color Pero ahí está Son estos Me encantan De verdad Que se pueden combinar Con todo Las Ami Son muy cómodas Espero hayan disfrutado Este mini haul De cosas que he comprado Y eso es todo Espero les haya gustado El video Y no se olviden De seguirme En todas mis redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram Voy a dejar abajo Todas mis redes sociales Y por si no han visto Mi blog También tengo un blog Que como ya les había mencionado Les voy a dejar El link abajo Y gracias por Verme Nos vemos en el próximo video Bye Bye